Varios dichos colombianos generan recuerdos y nostalgia entre sus habitantes, son utilizados en diversas situaciones y hacen parte del día a día de muchos de ellos. Han sido transmitidos por generaciones que mantienen vivas las tradiciones culturales y consejos a través de refranes. Camilo Ballén, un bogotano apasionado por el diseño, quiso plasmar una obra de arte en unos creativos cuadros, usando un poco de humor y sarcasmo. Le dedicó tiempo, amor y empeño a uno de sus sueños y lo volvió realidad. Acá les quise dar un poco de look de cartel y poco a poco han ido saliendo varias series de los dichos. Un artista muy estratégico capaz de transformar mensajes llegando al corazón de los colombianos que se sienten identificados con algunas frases que han marcado la historia del país latinoamericano. Su exhibición cuenta con propuestas muy innovadoras que en muchos casos están al margen de las tendencias atractivas y diferentes del arte. Asimismo, ha llevado el nombre de Colombia a lo alto en una de las ferias más importantes en el exterior. Salí en una convocatoria de artistas colombianos que exponen en Tokio. Salí seleccionado y tuve la oportunidad de presentar tres obras en Tokio, en el Instituto Cervantes, donde varios artistas exponemos y hacemos un intercambio cultural de arte con Japón y aquí y con los colombianos. Así que si usted quiere aprender un poco de los dichos colombianos, anote lo siguiente. Si usted tiene a su abuela o tía que parece que tuviera una bola de cristal todo el tiempo porque adivina con facilidad las cosas que puede usted hacer, utilice lo siguiente. Usted que come, que adivina. O si tiene el chisme del momento que todos quieren saber pero sabe que no puede revelar la fuente para no quedar mal, diga, le cuento el milagro pero no el santo. Y si está en el trabajo y tiene a su compañera que no para de hablar y no deja que nadie se concentre puede decirle, oye, tú hablas hasta por los codos. Pero mejor que Camilo nos cuente con qué refrán artístico nos sorprenderá dentro de poco. Bueno, actualmente estoy trabajando en unos nuevos, uno de esos es Ni Fu Ni Fa, es cuando la gente pues como que ni va ni viene, o como cuando dicen ni raja ni presta el hacha. Entonces ahorita estoy trabajando en ese que es gráficamente es muy tipográfico y muy pop art. Entonces me estoy yendo un poco por ese lado y también estoy trabajando uno nuevo que es No se me ponga salsa y ese va como con una tipografía que es como salsa cayendo. Entonces digamos que ese es el camino que estoy tomando ahorita. Estas frases y dichos populares son las más usadas en las diferentes regiones del país. Así que si no lo sabía ya puede aprenderlos y compartirlos con la familia y amigos para seguir llevando tradiciones culturales colombianas a todos los rincones del mundo. Bueno y a todos los colombianos que están en el exterior los invito a que tengan en su espacio una obra de dichos que las puedan disfrutar y que se sientan con un poquito de Colombia allá en sus casas y nada, pinten la que yo la coloreo y vamos para adelante. Los invito a que estén en mis redes sociales, es Vallen77 en Instagram y Camilo Valén en Facebook para los que me quieran seguir y los invito a que sigamos en este proceso de arroz.